60% de probabilidades de morir una persona tiene si entra a una unidad de cuidados intensivos. 60% y está en aumento. Señores. Y el 96% de las camas ocupadas. Y el 96%. Y le voy a decir una cosa, nunca va a estar lleno el 100%. Ese 4%, ¿ustedes saben para quién es? Si se enferma el presidente, un reembajador, un alto diplomático, una figura. Ese 4% que nos dicen a nosotros. Que la gente está justamente reclamando porque dice que políticos y empresarios se encuentran camas. Claro. Y pruebas también. Y pruebas. Pero señores. Es que esa gente entra en un estado de privilegio que no tiene ni usted ni yo. Esa gente tiene ciertas, bueno yo no quisiera decirlo así, pero es su cargo. Pero usted se acuerda cuando yo decía que no me explicaba que los políticos hicieran pruebas semanales. Semanales. ¿Cómo yo no podía hacer eso? Pero señores, por eso es que hay que cuidarse. Porque usted no tiene quien lo defienda, aquí no hay un chapulín colorado. Por eso es que hay que cuidarse. Usted tiene que cuidarse porque el sistema está en una situación donde si usted se enferma no va a haber cama. Si usted llega a una de las condiciones que son críticas, porque hay mucha gente que no lo nota el virus. No lo nota, no tiene los síntomas o por lo menos son síntomas muy leves y puede estar en aislamiento domiciliario. Pero si usted osa tener primero la condición de diabetes, de hipertensión, obesidad, que la obesidad está matando más que cualquier otra cosa. Asma, usted está en los que necesita hospitalización. Si usted está dentro de ese rango, cuídese más que cualquier otro. Señores. Cuídese. Si la cantidad de enfermos, de contagiados, 62.908, requiriera camas, aunque sea por emergencia y ambulatorio. Pero en adición a eso, hay que recordarle a la gente que aunque si bien el COVID-19 tiene uno de los índices de letalidad bajo a nivel mundial, hay que decir también que ya no solamente son los adultos mayores la población de mayor riesgo de muerte por esta situación. 30, 39 años. Ya, exacto. Ha variado, fíjese. Y eso ha variado justamente por las condiciones que estaba describiendo Lorena hace un momento. Y ha variado también porque nosotros tenemos que reconocer que nuestra población es una población tan adulta como encontró el COVID en España o en Italia. ¿Y quiénes somos los que más nos hemos expuesto en nuestro país? Somos los jóvenes, los que se creen más jóvenes. Sí, usted no se puede incluir en eso. Sí, pero es como usted se sienta. Somos los jóvenes de alma, de corazón y espíritu que no hemos dejado, no hemos aceptado el estar recluidos en nuestros hogares. ¿Y quiénes fueron los principales responsables de todo esto? ¿Por qué yo dije hace un rato que el COVID era antes y después de la campaña política? Porque no podemos obviar a los políticos, no podemos obviar que en la recta final, cuando todo se abrió, cuando el presidente Medina más que todo rindió cuentas en una locución de un viernes diciendo que no llamó a otro estado de emergencia porque no contaba con los diputados para que se aprobase. No sé cómo hizo a los otros, no sé cómo logró los anteriores a ese, no sé qué facilidades tuvo. No fue un error grave. Justamente cuando él tuvo que negociar fue que dijo que no contaba con el apoyo. Cuando tuvo que negociar, cuando tuvo que negociar, porque los otros no fueron negociados, los otros no fueron consensuados. ¿Por qué ese no se podía consensuar? ¿Por qué ese tuvo que hacerse al revés? ¿Por qué este ahora pudieron consensuar el que se va y el que llega? La responsabilidad comenzó desde arriba de que esto fracasara. Esa actitud irresponsable de irse a los pueblos, de estar de lejos y que supuestamente con Macarillo y como quiera se daban las manos. Este es un país que nos encanta, nosotros somos un país político. A nosotros cuando seguimos a un líder, no importa las condiciones, llueva, truelo, ventea, ahí estamos. Eran nuestras autoridades, eran nuestros políticos que tenían que impedir eso. Hoy hay gente de distritos municipales, hay candidatos ya ganados de diputados que no van a poder ver sus sueños realizados porque la enfermedad se lo llevó. ¿Y cuántos políticos más hay internos? ¿Cuánta gente más se va a tener que llevar el COVID para que las ambas autoridades, el que se va y el que llega, agarre el toro por los cuernos en este país? Eso no es con palabritas bonitas ni que estamos haciendo, eso es ejecutando. El COVID está en todos los sitios, no se va a ir nunca, entonces tomemos medidas que nos ayuden a evitar, no que solamente nos den titulares en los medios de comunicación. Una pregunta, la ministra de Juventud designada por Luis Abinader, Kimberly Tabere, ella dijo que estaba positiva al COVID. No, no era ella, es otra ministra. No, no ministra, otra de las vinculadas al PRM. Pero con relación al tema que tú manejabas, lamentablemente a nosotros nos falta mucha conciencia y eso es indiscutible, es conciencia, la conciencia de quererme yo y cuidar al otro. ¿Tú sabes lo duro que tú, un adulto cuidando a un adulto? Sí, mira, y algo que decía el doctor José Joaquín Pueyo, si no me equivoco, algo que se me ha quedado en el corazón metido y es una realidad y lo veía en Cisjordania con un joven que trepó las paredes de un hospital, las trepó para poder ver a su madre en los últimos momentos de su madre que estaba con COVID. Cuando yo vi eso yo me quise morir. Yo de verdad, mira, se me arruga el corazón cuando me acuerdo de esa imagen, del joven en una ventana del hospital viendo a su madre. Y les digo por qué, porque nosotros no podemos a los enfermos de COVID tener el estar al lado de ellos cuidándolos, pasándoles la mano, dejando que cuando abran los ojos nos vean. No nos pueden ver y decir, adiós, me voy. Ni siquiera eso. Te vas cuando te llevan la ambulancia o cuando te ingresaron y más nunca puedes verlo porque ni siquiera visitas. Pero Lorena, y si no se supera lo que hemos tenido la oportunidad de despedir a nuestros seres queridos, si es una situación que tú no borras de tu mente, si es una situación que ni siquiera tú la llamas, es una situación que te llega en un momento y tú no puedes manejarla, imagínate cómo deben estar las familias que no pudieron decir adiós, y que en un momento como este no podemos hacer tal vez el funeral que deseamos, abrazar a nuestros queridos amigos, allegados, o sea, no se puede. Más del 60% de las personas que entran a cuidados intensivos tienen riesgo de morir y la gente no quiere entender eso.